¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy, revienta el maldito botón de like porque hoy se viene una buena noticia y es que va a haber puntos dobles a lo largo de los días que te voy a explicar ahora, pero además tenemos información tan importante como un nuevo teaser sobre el nuevo mapa de zombies por rondas para Black O'Skullward y bastantes más cosillas, de acuerdo como nuevos packs en la tienda y yo que sé, quédate porque hay mucho contenido, pero bueno, en el día de hoy como siempre tenemos que dar las buenas tardes a todos aquellos que dejáis un comentario en el canal y más que nada en el último vídeo porque si no pues sería muy loco buscar todo, ¿vale? Tendríamos pues por aquí hoy pues a Alexander L, Soluciones91, Hugo Pantoja Pérez, Ricardo Gómez, Fotolinux4k, Zahid, Yael Villafranco, Diego Cereal y bueno pues yo que sé tío, Tom Hub y todo esto, ¿vale? Pero bueno, en definitiva que... Especial saludos para Alexander porque me comentó una cosa de los zombies muy importante que, bueno, vamos a aprovechar hoy tirando el hilo para hablar del nuevo teaser del mapa de zombies, ¿vale? Así que bueno gente, dicho esto, vamos que nos vamos. Cositas nuevas ya de ya, ¿de acuerdo? Puntos dobles, tanto para usuario como para armas, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Aprovecha para levear todo lo que quieras y como puedas y cuanto puedas. Evidentemente está disponible en Call of Duty Cold War y por supuesto en Warzone, ¿de acuerdo? ¿Cuándo tendremos estos días de puntos dobles, puntos extras o puntos maravillosos o como tú quieras, ¿vale? Pues bueno, esto va a estar disponible desde el día 2 de julio, 10 a MPT, hasta el Tuesday 6 de julio, ¿vale? Y tú dirás, a ver, esto va como siempre, ¿no, Talen? Desde el viernes hasta el martes. Y sí, empieza el viernes 2 de julio y acaba el martes, hemos dicho, 6 de julio, ¿vale? Así que bueno, empezamos julio con buen pie, con muchos puntos gratis y movidas por el estilo, ¿de acuerdo? Voy a mirar la notificación. ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, vale. Continuamos por aquí, gente. ¿Qué más tenemos? Pues bueno, tenemos estos packs de la tienda que van a estar disponibles y que yo opino que están bastante chidos, ¿vale? Concretamente este, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque aparte de ser una skin bastante guay, es una skin de furbol, de furbol, de furbol, como diría el bueno de Hugo. Y bueno, curioso cuanto menos, ¿vale? Esto sí que me recuerda 100% a la típica skin de Fornite, pero en este caso para Warzone, en su día, en Fornite, no me quejé y ahora en Warzone tampoco me voy a quejar. De hecho, es que me gusta, bro, que está bastante guapa. Ahí con el chándal, con la sudadera, con la capucha, con los cascos puestos en plan para escuchar la música o el partido. No sé, tío, está bastante pepino, ¿vale? Y según parece, según me da a mí la sensación, va a tener distintos equipos de fútbol. Esto, ¿no? Porque si yo meto aquí todo el zoom de la verna, bro, espérate, abrir imagen a una pestaña nueva. Eh, ojo, hemos abierto la imagen que no era, ¿en serio? ¿What? Me está abriendo la de la segunda skin. Nah, espectacular, esto sería increíble. Esta, esta es, bro. Bueno, a lo que voy, gente, que tiene como distintos escudos. Ahora mismo no identifico yo ninguno, pero más que el escudo, lo que os tenéis que quedar es con el tema del color, ¿vale? Blanca y roja, azul y blanca, yo qué sé, tío, o súper oscura y gris. No sé, personalmente opino que esto va a ser una skin de muchos colores. La típica skin de la NFL del Fortnite en la que la puedes cambiar de color y... ¿Quién sabe si desnúmero la espalda o algo, tío? No lo sé, ¿vale? Es un decir, pero tiene pinta de que sí, que va a ser una skin de estas que... ¿La puedes cambiar? ¿O van a vender una por cada equipo de fútbol y tú te vas a comprar la que más te mole, tío? No lo sé, sinceramente, no lo tengo muy claro. Me faltaría verla, pero así a bote pronto diría que es una de las skins más chulas, más deportivas, más guay, más curiosas que nos podemos llegar a encontrar en Cuarzoncito, ¿vale? Así que dicho esto, tampoco me da la sensación de que vaya a ser muy cara, ¿vale? Creo que va a ser el típico pack que, bueno, va a ser asequible. No va a ser el de 24 euros mítico, ¿vale? En fin, tenemos el siguiente pack, ¿de acuerdo? Y es un pack de trazadoras, de tracer, ¿vale? En este caso, ¿cómo van a ser las trazadoras, Talen? Pues van a ser verdes, ¿vale? Como este destello que se está viendo por ahí, ¿no? Se pilla la referencia. Pues bien, ¿qué más? Pues no sé, pero tiene toda la pinta de que vamos a tener a un dragón de Komodo ahí para nosotros, bro. Tal como está el perro, o está la hiena, o está el murciélago. Murciélago, o movidas así, creo que puede llegar a haber un dragón de Komodo. Pero, claro, o sea, a ver, es una fantasía que salga el pastor alemán o el perro mítico, ¿vale? Y que te coma, ¿vale? Puede ser también fantasía que salga un dragón de Komodo y qué, bro. O sea, un dragón de Komodo realmente no, no, no. O sea, no te mata mordiendo, ¿sabes? O sea, sí, te muerde, te envenena, pero te mueres envenenado, ¿sabes? No, no entiendo, no entiendo, no entiendo el dragón de Komodo como va a funcionar, pero todo bien, todo correcto, ¿vale? Por otra parte, uno de los packs que yo podría decir que es uno de mis preferidos, ¿vale? Joder, es que está en nivel muy alto con el tema de las esquinas estas deportivas, de los escudos y los colorines. Y esto, bro, esto está guapo, ¿vale? ¿Por qué? Te lo explico. Ya hemos visto y estamos acostumbrados a trazadoras azules y trazadoras blancas, trazadoras rojas y demás, ¿vale? Verde. Pero esta, concretamente, hace efecto de fuego artificial, ¿vale? De petardo, de los que hacen ¡pum! Y salen colorines por todos lados, ¿sabes? Pues literalmente eso, en forma de trazadora, de manera que tú disparas aquí, llegas aquí, pero por el medio es como que hace ¡pum! Y explota como una palomita, ¿vale? Y queda guapo, queda guapo, yo creo que va a estar bastante pepino, ¿vale? Por cierto, opino y creo que este también va a ser un pack barato, ¿vale? Y con barato me refiero a que va a ser el típico por debajo de los 1800, seguramente 1400, 1100... O movidas así, ¿vale? Porque como no te están enseñando ninguna skin ni nada por el estilo, pues... Pues hombre, pues... Pues digo yo que, bueno, que será pues lo que estamos viendo, básicamente. En definitiva, gente, tenemos los packs de la tienda, tenemos los puntos dobles. Entonces... ¿Qué nos queda por hablar, tío? Pues nos queda por hablar, básicamente, el tema de los puntos dobles, ¿vale? O sea, de los puntos dobles, perdón. De los zombies, ¿de acuerdo? Y es que, bueno, literalmente el siguiente teaser es este, ¿vale? Cover story is working. Requiem asset is in place. ¡Uf! ¿Cómo traducirte yo esto? La historia que lo encubre todo funciona, ¿vale? O sea, la mentira se sostiene, por así decirlo. Es como una traducción un poco tal, pero la mentira se sostiene. Requiem asset is in place. La pieza del Requiem... De hecho, ¿qué sé? Requiem es que ahora mismo no sé la traducción exacta, bro, pero... La pieza del Requiem está en su sitio, ¿vale? Y aquí dice, Berlín, H no sé qué, no sé cuánto, E, Berlín, lo pone abajo a la izquierda, ¿vale? La explosión en el punto de gas químico crea un efecto de cuarentena. Es decir, ha petado algo cerca del sitio y ese es el periódico. Lo importante es el post-it de arriba que dice, la mentira se sostiene. La pieza del Requiem está en su lugar, ¿vale? Así que, bueno, por aquí abajo sí que es verdad que se podrían leer unas cuantas cosillas más. ¿Cómo qué? Pues vamos a mirarlo ahora mismo, ¿vale? Pero realmente va a ser un mapa urbano. Ya lo sabemos por el tema del primer teaser. Ya me estuvo explicando, como digo, Alexander. Todo el tema del grupo Omega, de qué es lo que está pasando y demás, ¿vale? Así que nada, lo único que os puedo decir es que para profundizar más en detalle, tío, pues me quiero esperar a que salgan más cositas. Pero por lo pronto quedaros con lo que es importante. Es un mapa urbano, ¿vale? En el que va a haber calles estrechas y mucha oscuridad. Y va a ser un ambiente bastante oclusivo de rollo mapa, en mi parecer, rollo Black Ops 3, ¿vale? Pero bueno, estará por verse, ¿vale? Por aquí aparte pone West Berlin, una explosión, linked to anerbergast stoppile, has official from both sides of the city, urge un residente to stay clear off. Es decir, una explosión en el este de Berlín, mezclada con un gas nervioso y que ha provocado daños en las dos partes de la ciudad. Y le urge a los residentes estarse limpios del tema. Como que, pues bueno, que van a salir un huevo de zombies con el tema del gas nervioso y todo, ¿vale? Así que, bueno, pues un mapa urbano bastante chido, bastante bonito. Yo creo que puede estar entretenido. Va a rayar bastante. Ya te lo digo, no tiene pinta de que vaya a haber mucho sitio para hacer pelotas. Pero bueno, en fin, menos en nada. Hasta mañana. Un abrazo muy fuerte. Disfruta los puntos dobles esta semana, tío. Hasta luego. Buenas noches o buenos días y buenas tardes.